¡Uuuh! ¡Fritz, ¡vamos! ¿Qué quieres si alguien me canto? Confieras tus pies, amor Se me desvite un segundo, pero tú Tienes un huevo y te puedes alzar Los días se pasan sin ti Las noches se agradan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Si quieras libertar A tu lado estaría amor Déjame dar una señal Cuando se atribe mi amor ¡Déjame por mi corazón! ¡Ay, no puedo soltar! ¡Ay, no me quiero derrubar! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero ensayar la señal! ¡Ay, no me quiero! ¡Ay, no me quiero!